Regresamos a esta transmisión especial desde el Tribunal de Justicia Administrativa y para mí es un gusto saludar al magistrado José Cuauhtémoc Chávez, quien es el titular de la cuarta sala de este Tribunal de Justicia. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, reitero, por estar aquí acompañándonos en este evento muy significativo. Realmente nosotros como tribunal estamos muy halagados de que estén a través de su importante medio dando esta cobertura y que se pueda llegar a muchísimas personas. Y eso también nos compromete a seguir redoblando esfuerzos, ¿verdad? Magistrado, cierran este año con buenos resultados. Vimos un balance bastante positivo entre el número de asuntos que llegaron, el número de asuntos que resolvieron. Desde la cuarta sala, ¿qué han estado realizando? ¿Cuáles son los casos que se estuvieron resolviendo y llevándolo a lo largo del año? Sí, muchas gracias. Efectivamente, podemos decir que en este informe que está entregando la maestrada Antonia Guillermina son buenas cifras, sin embargo, haciendo un ejercicio de autocrítica, pues todavía hay muchísimas áreas por mejorar. Es importante y pertinente decir que necesitamos seguirle bajando a los tiempos, la ciudadanía no lo exige. Sin embargo, pues en muchas de las ocasiones no son tan sencillos los casos. Así es. Y a lo que me decías de tipos de asuntos, pues son asuntos, digo, igual de importantes para quien lo promueve, pero va desde una multa de tránsito, una detención por alcoholímetro, una licencia de uso de suelo, impuesto predial, asuntos también de gran calado, por así decirlo, válgame la expresión, porque pues también trae aparejado muchísimo dinero y que pues demanda un poco mayor de atención, no porque en los otros no se ponga la atención, pero son asuntos que están ya pues muy bien estudiados y esos otros, bueno, pues hay que volver a revisarlos una y otra y otra y otra vez y pues los tiempos se nos vienen encima. Entonces, esto pues nos motiva a hacer ese gran esfuerzo, hacer ese gran esfuerzo de reducir los tiempos, pero sin bajar la calidad en las resoluciones, ¿verdad? Para eso, ¿con cuántas personas cuenta la cuarta sala? ¿De qué equipo se auxilia para poder dar atención puntual y eficiente a los ciudadanos? Sí, muchas gracias. Tenemos dos secretarias de Estudio y Cuenta. La segunda secretaria de Estudio y Cuenta es prácticamente de reciente incorporación en este año que está terminando. Tenemos analistas jurídicos, tenemos oficiales jurídicos, tenemos proyectistas. En total, pues es un equipo que estamos sumando cerca de 17, 18 personas, porque hay una persona que pertenece al administrativo, pero nos ayuda pues también en estar cosiendo los expedientes, estar foliando, estar sellándolos. Entonces, pues somos, podemos decir que un equipo de 18 personas con magistrado que estamos ahí colaborando y precisamente el día de mañana, estamos ahí a las 8 de la mañana citados allá en Cantarranas, número 6, para hacer la mudanza. Ya tengo ahí preparada mi faja para cargar cajas, que es bastante el número de cajas, pues con los expedientes de trámite y de concentración. Y qué es lo que me preocupa a mí, que en el traslado pues no vayan a sufrir algún daño o que después salgan con que no aparece tal o cual expediente. Claro, se están tomando las medidas adecuadas para que ello ocurra, que se dé el traslado de la manera mejor, bajo la supervisión de la Secretaría General. Entonces, pues estamos ahí con los nervios, con la emoción, porque tenemos un espacio que dignifica la función jurisdiccional que realizamos y nos compromete, como te digo, en esta función jurisdiccional, hacerlo de una mejor forma. La ciudadanía lo merece, lo exige, lo demanda y pues es lo que hacemos, estamos empeñados en eso. Creo que lo principal pues es dar esa buena atención a la ciudadanía con un lugar ya con mayor accesibilidad. Realmente cuando teníamos en Cantarrana número 6, en la Casa Godoy, pues prácticamente casi casi ya es hora y no han llegado y uno sabía que habían llegado a un estacionamiento y en lo que se trasladaba. Sí, muy complicado. Muy complicado, entonces aquí ya es muchísimo más accesible y pues los espacios muchísimo más profesionales. Los casos que actualmente lleva su sala y bueno, que siguen en trámite, ¿a partir de mañana se van a estar revisando aquí o todavía tendrían que ir a Guanajuato y regresar hasta enero a esta sala o conocer este trámite de transición? Bueno, ya estaríamos operando con una guardia, con una guardia aquí en este mismo tribunal. Entonces, quien deba de hacer alguna promoción que tenga que cumplir algún requerimiento, tiene que hacerlo aquí en el tribunal directamente. Quien desee obtener alguna asesoría jurídica de nuestra defensoría, tendrá que acudir a la oficina regional. La oficina que teníamos en Guanajuato permanece allá en Guanajuato Capital. Aquí estaría la coordinación, entonces si quieren recibir asesoría, aquí también en este propio edificio o en la oficina que le quede más cerca, en Salamanca, en Irapuato, en León, en San Luis, en el lugar que les quede más cerca. Y efectivamente el 2 de enero estaríamos arrancando aquí labores. Precisamente pues vamos a estar aprovechando este periodo de receso para estar a punto. Así que, dicho coloquialmente, poner la máquina a punto para que el día 2 de enero no haya sorpresas, porque la ciudadanía, soy enfático, espera que su asunto se resuelva rápido, la autoridad espera que esto también se resuelva rápido. Y entonces necesitamos estar ya sin ninguna excusa operando adecuadamente a partir del 2 de enero. Magistrado, pues el mejor de los éxitos para 2019 ya con instalaciones nuevas, mucho más cómodas para los ciudadanos, también para ustedes que van a trabajar en un lugar mucho más digno. Y pues que vengan muchos más casos en 2019 que también los puedan resolver la mayoría de ellos. Realmente muchas gracias, aprecio tu atención del medio Zona Franca. Y pues realmente estamos aquí para servirles y en esta nueva, en esta coyuntura, en esta nueva etapa del tribunal, pues acérquense, estamos aquí para atenderles y para servirles una justicia pronta y expedita. Y pues haremos lo necesario. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Es así como concluimos esta transmisión especial desde las nuevas instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa.